Cada vez más peruanos compatriotas están saliendo del Perú en busca de un futuro mejor. Un poquito más de 500.000 personas han salido al exterior sin retorno solamente en el 2023. Los motivos son diversos, pero la pregunta es ¿qué está pasando en el país? ¿Y por qué hay esta fuga de cerebros, de talento, en un país que hace muy poco se veía como una de las economías emergentes más fuertes de la región? ¿Qué ha pasado en el Perú? El Instituto Peruano de Economía, pero que se ha interesado en calcular cuánto le cuesta al Perú la salida de 400.000 personas que se han retirado de nuestro país y no han vuelto, sin duda, para votar con los pies respecto a la crisis económica, social, institucional y de seguridad que estamos viviendo. Pero comencemos con el mapa general de este problema, con el señor Castro Vargas. Yo migré hace bastante tiempo de Perú. Exactamente en el 2014 decidí salir de mi querido país. Mis razones fueron distintas. Yo quería explorar, quería conocer, quería abrirme la cabeza, quería conocer el mundo. Tenía ese bichito siempre detrás mío. Comencé a viajar en el 2009 y hasta ahora lo sigo haciendo. Las cosas han cambiado mucho con respecto al Perú que yo dejé hace mucho tiempo. Ha cambiado bastante. ¿Tú estudias? Estudio y trabajo. Estudio Computación Informática y trabajo a medio tiempo. ¿Y qué estás chambeando ahorita? Estoy trabajando en producción, o sea, en Popeyes. ¿En serio? ¿Y tú qué estás trabajando ahorita? Sí, yo estoy trabajando. Y por ejemplo, les pregunto, si se presenta una oportunidad ahorita, ¿hay una oportunidad para ahorita a Estados Unidos o a España trabajar? ¿La tomaría? Sinceramente, es una idea que sí me he planteado. Sí. De la que hace un tiempo, sí tenía muchas dudas, en la que no estaba segura, pero actualmente sí tomaría esa oportunidad, sí la tomaría. ¿Por qué lo pensaste? Por la situación económica, como te digo, hay una crisis política en la que no nos dan una estabilidad aquí a los peruanos, y también la seguridad, y veo que el pago, también la remuneración en el extranjero, es mucho mayor a lo que se está cobrando, digamos, pagando aquí al empleado peruano, ya sea informal o de manera informal. Hay muchas cosas por mejorar. En estos momentos, en los últimos años, se les ha cruzado por la mente migrar del país, salir del país, por buscar un mejor futuro, oportunidades, no sé cómo ven ustedes esa situación. Sí, sí, a cualquier peruano, ¿no? Porque, este... ¿Hay mucha conversación así entre amigos? Sí, siempre, o sea, hablamos entre amigos y siempre a veces cada uno pone, ¿no? Dice, yo no quiero quedarme acá, quiero viajar, porque quiero una mejor vida. Otras oportunidades, ¿no? Sí, 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 de hecho que sí, justo una amiga se va un mes más a Inglaterra. ¿A vivir? Sí, a vivir, porque tiene un novio que tiene un restaurante en Inglaterra, que ha ganado una estrella en Michelin. Ah, bien. De comida peruana. Súper oportunidad. Sí, claro, de hecho que sí, ¿no? Obviamente es sacrificado, porque no es tu país, ¿no? Pero, si quieres algo mejor para ti, pues tienes que buscar otras opciones, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes, por ejemplo, les impide emigrar? Bueno, yo vivo solo, ¿no? Y tengo cosas que deshacerme. Claro. Pero si está la opción, si te aparece la opción. Me he puesto límite para el año 2024, para mes de octubre. ¿En serio? Sí. ¿Ya quieres ser una fecha límite? Sí, sí, sí. O sea, si es que no mejora la situación económica, obviamente que yo tengo que ver otra oportunidad, ¿no? Claro. ¿Siente que ha empeorado la situación económica? ¿Ustedes qué sienten actualmente? ¿Están bien? ¿Están cómodos? ¿Cuál es su actualidad? Bueno, a mí, por lo menos, más que emigrar, me gustaría de repente ir a estudiar, ¿no? A un doctorado. Hacer una especialidad, hacer alguna, de repente, como dices, un doctorado. Traer mayor conocimiento aquí. Claro, para traerlo aquí. Para traerlo aquí. Yo sí, yo tengo un MBA en España, pero es chévere, es chévere, bacán. Pero para mudarme y dejar lo que tengo acá, a pesar que, bueno, tengo una hijita acá todavía, pero más allá no, a mí, pero realmente no me gustaría mudarme a otro lado. No. Bueno, yo estoy acá, creo que he hecho conocimiento y tengo un trabajo medianamente que me puede mantener acá, ¿no? Pero sí viajarme, estaría... Conocerte, ah, sí. Una de las cosas que me ayuda a moverme digitalmente en el mundo es algo que se llama VPN. Y este video está patrocinado por nuestros queridísimos amigos de CyberGhost VPN, que nos ayuda a encriptar nuestra información para mantenernos seguros mientras navegamos por Internet. Cuando usas Internet, siempre estás expuesto a que terceros ingresen o accedan a tu información, incluyendo tu proveedor de Internet. Con CyberGhost VPN puedes ocultar tu dirección IP y mantenerte anónimo todo el tiempo. Sin embargo, lo que más me gusta de este VPN es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vives, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming como lo es Netflix, HBO, Hulu y etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienes familia, amigos que quieran usar el servicio, con una suscripción puedes compartir con 7 dispositivos a la vez. Y por si fuera poco, si no estás satisfecho con el servicio, tienes hasta 45 días para recibir una devolución en dinero en caso que no te guste o cambies de opinión. En estos momentos, si quieres probar el servicio, están con una súper promoción que lo puedes obtener por solo 2 dólares mensuales. Más, si lo haces en este mes, te abonan 4 meses gratis. Toda la información la voy a dejar en la descripción para que puedan probar el servicio y viajar, mudarse digitalmente al país que quieran. Ahora sí, seguimos con el video y todo. ¿Cómo definiría usted la situación actual de la seguridad en el país tal como ya es y tal como es percibida por la población? La seguridad se puede leer de varias maneras, ¿de acuerdo? Pero hay una manera objetiva de leerlo diferenciándolas en dos realidades. Una realidad objetiva, que es la victimización, y una realidad subjetiva, realidad subjetiva, que es el temor. En el 2021, durante la pandemia, más de 100.000 peruanos salieron del país sin retorno. En el 2022, la cifra subió a 351.000 peruanos que salieron de la tierra sin retorno, aparente. Y hasta julio del 2023, los datos de inmigraciones Perú es que más de medio millón de compatriotas han salido del país sin retorno aparente hasta el momento. Más del 50% son jóvenes entre 15 y 39 años. Y más del 60% son solteros. Por eso la pregunta que se hace en los economistas y en general la población es, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Hay fuga de talento, hay fuga de cerebros del extranjero? ¿Y cuáles son los motivos? ¿Var a otro país? La verdad, sí. Hay veces que veo tanta injusticia en este país y en mi cólera digo, ojalá no fuera peruana. Oh, sí. Sí. ¿Por qué es lo que más te molesta en estos momentos? Ya, primero los políticos. Los políticos. Después la delincuencia. ¿La delincuencia? Está muy fuerte aquí también. Sí, muy fuerte aquí ahorita. Y en cualquier lado te quitan la enfermedad. Y es, o sea, no puedes salir a la calle con libertad. Y digamos, ves complicado quedarte por aquí si quieres tener un... Quisiera, la verdad, caminar libremente o de noche, pero no estamos seguros los jóvenes. Claro. Puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que más te afecta cuando estás estudiando ahorita. Sí, me molesta bastante. Y más que todo a todos los estudiantes nos afecta bastante el tema de la economía también. ¿Te sientes que no hay futuro también ahí en el tema económico? Bueno, como economista, sobre todo puedo hablar de los diferentes factores que explican que está incrementando la migración. Es decir, que los jóvenes estén retirándose del país para poder buscar, digamos, un futuro. Sobre todo jóvenes. A ver, hay que entender que las personas que suelen migrar generalmente son las personas más motivadas que están buscando un mejor futuro en el extranjero. Ahora hay diferentes factores. Podemos hablar del factor como seguridad ciudadana, pero también está el factor económico. Y ciertamente la situación de los jóvenes, del mercado laboral juvenil en el Perú, no es la mejor. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tú más sientes lo que está pasando actualmente? Como antes ha pasado protesto, ahora otra vuelta quieren empezar. La situación económica ha bajado bastante. Casi le da trabajo. Sí, sube y baja los productos así. ¿Les preocupa a ustedes que son jóvenes? Sí, también nos preocupan. Porque aquí ha subido el costo de vida bastante. Sí, ¿no? El costo de vida. ¿Y los trabajos nos pagan también? No, el sueldo mínimo es 1025. No alcanza nada. No alcanza nada. No alcanza para nada. No. ¿Y eso es lo que más les molesta del país ahorita? El tema económico. Sí, el tema económico. Aquí si trabajas, trabajas para comer. Nada más. Nada más. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Ves el futuro? A ver, ¿cómo ves el país para desarrollarte como profesional? ¿El Perú en estos momentos como joven? En el ámbito de derecho, pues sí creo que va a haber oportunidades en todo momento. Más que todo en un país donde hay un montón de crisis. Siendo que el país pasa por una crisis política. Bueno, eso ya todos lo saben igual. Y que va a haber oportunidades. ¿Qué es lo que más, digamos, nunca has pensado en emigrar entonces afuera? ¿Nunca se te pasó por la cabeza? Se me pasó, pero por la misma carrera es de que estoy ligado a quedarme en el país. ¿Alguna vez se te pasa por la cabeza emigrar a otro lugar? O sea, no solamente al Perú, sino que afuera. Yo sí, porque quisiera saber más sobre su cultura, su comida, su religión más que todo. ¿Migrar en el tema de viajar a conocer o mudarte a otro país? Mudarme por un corto tiempo. ¿Por un corto tiempo? ¿Qué países te pasa por la cabeza? Creo que como la mayoría corea, según. Ah, ¿te gusta mucho el tema de Corea? Pero no es por el tema de que no ves futuro acá, sino algo de ambición, de conocer. Conocer. Me llama la atención, la curiosidad más que todo. No es porque estás, digamos, descontenta con Arequipo o con el Perú. No, Arequipo o Perú es bonito, chévere. ¿Te gusta mucho? Sí. Yo ya terminé de estudiar. ¿En la universidad? ¿Qué estudiaste? Administración. ¿Y por qué no estás ejerciendo lo que estudiaste, digamos? Yo creo que muchas oportunidades y a veces es que todo es corrupción. ¿Corrupción? Sí, más que todo en los trabajos públicos. Tienes que entrar con alguien y ya entras. ¿Arequipo es muy corrupto? Todo el Perú es muy corrupto. ¿Todo el Perú es muy corrupto? No, no solo Arequipo, sino... Todo el Perú. Todo. Yo lo que he sentido de Arequipa es que es más seguro que en otros lugares que he estado caminando. ¿Tú sientes que es más seguro o...? Sí, es un poco más tranquilo, creo yo. ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo que la capital, claro. ¿Sí? ¿Que Lima? Sí, mucho más tranquilo. ¿Has pensado alguna vez la misma pregunta de salir del país? ¿Te ha pasado por molestia, por alguna cosa que se te pasó por la cabeza? Sí, más que todo para estudiar. ¿Para estudiar? ¿Qué querías estudiar? Una maestría en recursos humanos. Ah, mira qué chévere. ¿Has pensado en el país o has buscado algo ya? Pensé en España o si no en Chile. Todavía no sé muy bien, pero más que todo para Chile porque mi pareja es como se va residente chileno. Entonces como que nos dan más opción para ir a estudiar allá. Para estudiar allá. ¿Cuál es lo que más te gusta de Arequipa, Perú? La comida. ¿La comida? Sí. ¿Y cuál es lo que menos te gusta de Perú en este momento? Más que todo la inseguridad porque yo pienso que aquí en Arequipa ha aumentado la inseguridad. Ajá, sí. ¿Mucho? Antes no había demasiados robos o demasiado... ¿Delincuencia en general? Delincuencia en general, sí. Pero ahora sí ha subido un poco. ¿Sí? Se ha incrementado la informalidad. Los salarios están más bajos que en el 2019 en términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación. El subempleo entre los jóvenes, entre los menores de 25 años, alcanza el 56% y esto significa que sus ingresos, su salario, no les alcanza para curir una canasta mínima de consumo familiar. Entonces, la coyuntura económica, especialmente para los jóvenes, no es la más propicia porque ha sido el grupo más vulnerable en términos laborales frente a otros grupos de edades. Y bueno, también nos ha afectado bastante el tema de la pandemia. Inflación, la recesión... La recesión. A todos en general, ¿no? Pero de hecho que a Cusco sí porque nosotros vivimos del turismo. Exacto. El 80% de los negocios acá en Cusco gira en torno al turismo. Directo o indirectamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, cuando pasó la... cuando estuvimos en pandemia, toda la plaza de armas era... Esolada. Sí, claro. Y veíamos personas de los restaurantes que sacaban sus mesas como que para irse. Desocupaban las agencias, los hoteles ponían avisos. Vendo colchón, vendo... Todas las cosas, ¿no? Todas las cosas, ¿no? El restaurante y todo eso. Y en Cusco casi no hay muchas empresas grandes, ¿no? Por eso que la gente ha visto en hacer trabajos, ¿no? Como... Otras alternativas. Claro. O sea, muy fuera del rubro. Pero gracias a Dios estamos saliendo, pues adelante ya estábamos... Estamos acá y estudiando los domingos. De hecho que sí. Y con un sol maravilloso. Sí, después de la salida de anoche. O sea, yo creo que la pandemia fue algo que nos enseñó para que nosotros no nos podamos dedicar a una sola cosa. Busquemos alternativas, nuevas alternativas de negocio, de poder invertir en otra cosa más. Y también de no ser esa persona en que vivir de día a día, sino tener tu guardadito siempre. Estar en el futuro. Sí, y de alguna manera salir a otro país también había porque el país estaba, pues... Complicado, ¿no? Complicado. Nunca se se pasó por la cabeza de emigrar, digamos. Sí. ¿Tienes amigos que se han ido? Gente cercana. Sí, se han ido amigos para... ¿Para dónde? Para Chile. Se han ido para algunos Estados Unidos, pero muy pocos. Muy pocos. Claro, es que la situación estaba difícil, tampoco había algo para emigrar, ¿no? Claro, sí. O sea, estaba difícil. Entonces, muy pocos que yo tenga amigos o que tenga conocimiento, he escuchado que han emigrado. ¿Y si tuviera la oportunidad, si te presenta a ti, para emigrar a otro país, una oportunidad mejor, ¿lo tomarías? O sea, sí lo tomaría. Sí lo tomarías. Pero con la idea de volver a mi país e invertir en mi país. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo veo que en mi país hay muchas oportunidades. Eso. ¿Te gusta el Perú? ¿Te gusta Cusquito? Bueno, Perú es único en el mundo, yo diría. Porque Perú... Vas a un lado y encuentras comida. Vas al otro lado, encuentras amigos. Vas a... Por todo lado, o sea, Perú es la felicidad. Perú es un lugar sagrado, de mucha cultura, tradición, donde encuentras un solo espíritu. Y yo diría que se vive feliz aquí. Porque cuando había podido estar en otro lugar, de repente, ir a comprar alguito por ahí, por cinco luquitas o dos luquitas. No, se me hacía un poco complicado y extrañaba bastante. Mucho. Eso y la comida. La comida yo creo que no lo voy a encontrar en ninguna parte del mundo como que tenemos nosotros. ¿Y qué impacto tiene en general para la productividad en nuestro país el hecho de que vastos sectores de jóvenes se vayan y de golpe nuestra sociedad aumente su promedio de edad? O sea, generalmente las personas que suelen emigrar muestran la literatura económica que suelen ser personas más motivadas que las personas que optan por quedarse. En el corto plazo estamos perdiendo personas que con diferentes niveles de preparación pueden, digamos, utilizar esa motivación para poder seguir dinamizando la economía en el país que en este momento no se encuentra en su mejor circunstancia. Ahora, en el largo plazo, lo que se conoce como fuga de cerebros afecta la productividad. ¿Cómo? A través de afectar el capital humano. Estamos hablando de tener población preparada, que tenga una salud adecuada, que tenga educación adecuada y que pueda ser productiva. En todos los años, en todos los años que voy y vengo a Lima específicamente, jamás me había topado con esta realidad de que muchos amigos están con ganas de salir a buscar otras oportunidades o me cuentan que amigos de ellos o amigos de amigos se piraron, están afuera. Y esto se repite en cada conversación, casi como si fuera el nuevo restaurante. Me agarró de sorpresa, la verdad. Jamás pensé hablar de esto seguido o que me pregunten seguido. Mi respuesta es mixta, ¿no? Porque no a todos les sirve emigrar, no a todos les soluciona salir. Hay gente que no está lista, hay otra gente que sí está súper lista, hay otra gente que se quiere arriesgar. Yo no lo veo malo emigrar, nunca. Porque las remesas económicamente ayudan en el país y también el tema de volver a invertir el conocimiento ganado afuera, súper bueno. Cuando no se vuelve es el problema. Cuando se sale en masa, en masa es el inconveniente como ahora está pasando al parecer. La fuga de cerebros es real, está pasando. Y esperemos que se haga algo para, no sé si detenerla, pero al menos competir con la oferta de afuera. Mayor seguridad, mejorar los representantes en las instituciones gubernamentales que lamentablemente no representan a nadie. Y más oportunidades. Yo me fui con una realidad completamente diferente y la pandemia ha hecho que algunos cimientos se muevan de manera que el país no estaba, o los políticos, preparados para resolver. Gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y acuérdense que están con una súper promoción. Ahorita mismo, dos dolarcitos mensuales, cuatro meses gratis. Si quieren mudarse digitalmente y explorar catálogos de otros países. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Creo que está pasando en todos los países. Creo que algo similar está pasando en muchos lugares de Sudamérica y en el mundo en general. Nos vemos chicos, gracias por ver. Querubines, gracias por estar ahí. Feliz año a todos, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Que estén muy bien. 2024, hagan lo que tengan que hacer para mejorar día a día. Estamos parados en el aeropuerto de Lima esperando un vuelo que quizás no lo vamos a poder tomar el día de hoy. Hoy día es 31 de diciembre. Ayer no podemos volar, hoy día va a estar difícil. Mañana me arruiné nada.